La bodega Amada en Cuba es presentada por Bella Island Travel Envío de paqueterías, pasajes aéreos, entrega de remesas, rentas de auto, reservaciones de hoteles, tiendas de productos esenciales, nuevos pasaportes y prórrogas, y combos de comida. Bella Island Travel Soy yo, Lázaro. Remello, dime. Claro que yo sé quién es el de mío, el tío de Chama, dime. Claro, yo sí, yo sé que tú estuviste toda la mañana aquí, pero ¿qué quieres? No, aquí, buscando a ti una muchacha. No, aquí no ha venido nadie buscando a ti. ¿Cómo es? ¿Quién es? Bueno, se puede saber, ¿no? Mamucha la del edificio. No, pero ella por aquí no pasa casi nunca. Mira, llama al celular y a lo mejor te responde. No, se lo quitó la policía. Imagínate tú, es que ella también anda en unos negocios turbios. Buena. Ah, mira, acaba de llegar aquí, traspaso. Sí, sí, Remillo, dígale que me disculpa por la tardanza. No, dice que no, que se acabó la cuenta, que se jodió y todo. Ay, dile que trata de entender. Dice que él sí, pero que el mandado es el que no entiende, que el efecto de la vieja era se le pasó hace media hora. Pero vean acá, él oye lo que yo estoy diciendo, porque yo veo que tú no le dices nada. Claro, que lo vean clarito, estamos aquí, viejito. Mira, es problema del transporte, que estaba muy malo, abuelo. Dice el abuelo, el coño de tu madre. Que en el tiempo de él el transporte era más malo, había menos transporte, había más decencia y más puntualidad. Que te olvides de todo. Ay, chico, pero qué mala suerte yo tengo, qué mala suerte yo tengo. ¿Qué pasa? Esta es la tercera que se me cae hoy. Claro, hija, porque la vieja la está llegando pala, claro que se cae. No, la tercera cita, el tercer cliente. No, pero maucha, pero con lo linda y con lo buena que tú estás comiendo viejo ese. No, mijo, no, mira, no, 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 no me malinterpreto. Esto no es problema de putería ni nada. Esto es problema de necesidad, de pura necesidad. Oye, pero no puedo tener pena, cuando te vas a faltar con eso, ¿tú vas a ir a ver a mí? Ay, no, 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 Jami, contigo me da pena. ¿Qué? ¿Con almacén a atrás? No, 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 no. Además, mira, yo lo que había hecho con él era el negocio por un jabón. Ah, entonces tú lo estás amando. No, 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 lo que pasa es que él me iba a ceder su jabón, porque tú sabes que ahora están dando el jabón para niños menores de dos años y viejos mayores de 65. Y entonces imagínate tú, ya mi niño tiene tres años y ya se quedó sin jabón. Es verdad, sí. Y tengo mucha necesidad. A él le toca, pero no está para acá, oíste, porque este medio, por lo menos los jabones no han llegado. Así que los viejos y los chamas, sobre todo los niños, van a tener que aguantarse el culito. No, y nosotras. No, tú no, pues tú te vas a más viejos. No, 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 no. El hecho de que ellos estén del giro del lado acá, ya te expliqué que era pura necesidad. Lo que pasa es que, bueno, ya sin jabón, yo creo que hasta a las muchachitas de este giro se les va a ser difícil, porque el turismo, imagínate tú, sin jabón no se puede. ¿Qué van a pensar los turistas de las muchachitas revolucionarias que están dando el paso al frente? Ah, eso yo me voy a venir aquí atacado. Vamos a ver, es la que me voy a ver. Ay, dime Lachi, ¿cómo estás? Oye, soy la primera por planjado de embarazada. Ay, ¿estás embarazada? Ay, felicidades. Gracias, mi amor. Y ven acá, ¿y cómo fue que lo concebiste? Porque a mí me han dicho que su marido es borracho. ¿Fue por la inseminación o fue porque a él se le... Mira, mosquita muerta, yo no te voy a responder, tú sabes por qué, porque yo no quiero que mi niño escuche la cantidad de barbaridades que yo te voy a decir a ti, por chimposa y jinetera. No, no, Hilda, tú me disculpas, tú me disculpas, pero si algo tengo yo, yo se lo aclaré a él, que yo no soy jinetera. No, 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 lo mío es pura necesidad. Aquí donde usted me ve, yo soy universitaria, soy miliciana, y soy también federada, fíjate. Ey, 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 lo que no quiero discusión aquí es que esto es una institución del Estado. No, 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 yo no voy a discutir, yo no voy a discutir, yo no entro en eso. Yo sé que ahí un día la van a arrastrar de aquí para allá y de allá para acá se va a llenar de churros, le va a hacer falta un jabón y yo no voy a estar ahí para gritarte chivata. No, yo te voy a ayudar, me voy, me voy. Mira, mamucha, oye, cualquier cosa me avisa cuando te haga falta algo. Oye, oye, olvídate de eso, que eso no sirve, por muy miliciana, por muy federada, que sea, eso no sirve, olvídate de eso. ¿Qué estás hablando tú? Mira, dame jabón del niño. Acá, ahí está, ¿de cuándo tú estás embarazada? Desde hoy por la mañana. Sí, pero todavía ese espermatozoide no le toca jabón, ¿tú lo sabes? Lachi, ¿de dónde tú sacaste eso? Tú no sabes que la normativa no especifica, mira, la normativa dice que le toca el jabón a los niños de hasta de dos años, ¿es o no es? Bueno, pero entonces... Ya, casi casi al cumplir los dos años o cuando tú lo concibe, eso no lo especifico. Mucho trabajo que me dio trasladar ese niño de mi marido hasta mí, así que me da, jabón. Esta, ya, déjame hablar. No, yo tengo que, tienes que esperar porque tengo que averiguar eso con la oficoba, de todas formas. Y aparte, jabón, ni ha llegado a este mes todavía. Ay, mira, tiene que esperar. Mira, me dio una patadita a Lachi, mira, mira a Lachi, mira. No voy yo nada, esta. Ey, coño, que hay que ir bien. ¿De Bolivia? No, que bueno que lo encuentre ustedes dos, compañeros revolucionarios. Oiga, la alegría que nos va a verlo ustedes de nosotros. Lázaro, esta, acabo de salir de una reunión, del partido. Ah, si se reunía el partido está resuelto. Oye, no me digas, se echaron al primer secretario, yo lo sabía, muchacho. Bolivia, yo lo sabía, porque oye, ese tipo mira que hace promesas y no cumple ni uno. Eh, atienda, Erda, Erda. Estás en la cabeza que si el primer secretario no cumple con las promesas es por el brutal bloqueo criminal que nos arrece por más de 63 años. Es verdad. Así mismo es. Es verdad. El problema es que da pena pensar que, ahí ya se habla en la reunión, que el mismo pueblo revolucionario está haciendo trampas, ¿sabes? Contra las medidas que está tomando el partido. Sí mismo es, Bolivia. Ahora que usted lo dice, Bolivia, eso mismo estaba pensando yo. Eso debe ser que el partido dice, no den apagones para el pueblo y el pueblo hace una trampa y meten los apagones. El partido dice, véndale al pueblo, a la población, todos los dólares que quieran, todo, bastante, sin límite. Y el pueblo hace trampas y vende nada más 100 dólares. Oye, ese pueblo, hijueputa. Elda, Elda, eso no fue lo que se habló allí. No, no viste. Fíjese, porque estos, ustedes son de los nuestros. La gente está falsificando, fíjate, estos documentos. No. Sí, para coger jabones que ya estaban contados y planificados. Ay, Dios mío, Ave María, tú vas a ver que se me queda el niño sin el jabón. Espérate, espérate, espérate. ¿Eh? Elda, no puedo estar pensando. ¿Qué? Que usted está inventando una barriguita para hacerle juego a los apátridas y elementos de los escorpos. Escúchala, Archie, escucha, Archie. No, 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 oye, Elda fue preñada satisfactoriamente esta mañana. Pero fíjate eso, ¿qué está haciendo el partido para resolver el problema ese que los han generado eso? No, pero el problema es que hay muchos inventos, muchos inventos. Date cuenta que en el barrio, por ponerte un ejemplo, hay 27 niños, tú sabes que los jabones es de menos de dos para abajo. Ah, 27 niños de menos de dos años en el barrio, aparecen dobles, con 54 niños. ¡Ay, qué, qué! Bolodia, Bolodia, ¿no será que le están echando un producto al pollo que nos están vendiendo los americanos? Sí, oye, eso no se puede decir, tú estás loca, tú no sabes que estamos bloqueados por más de 63 años. No, 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 cuidadito. No, yo lo que quiero decir es que a lo mejor ese producto, ¿ves?, es lo que hace que uno parajima agua, que mira, 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 me dio una patadita aquí, ay, mira, dos pataditas, vienen dos, las chis son dos jabones. Él, 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 escúcheme bien lo que le voy a decir, mucho invento en el barrio con la gente. Vaya, ¿quiere que te diga el otro invento? Ustedes son de los nuestros. ¿Cuál? Se nos va a decir, mira, 11, 11 muchachitas que tienen 15 años en el barrio, ahora aparecen en la lista con más de 65 años. Pero vean, ¿qué está haciendo el partido con esas mujeres? Ahí es donde está. Entonces el primer secretario dijo, quiero idea de los dirigentes y los cuadros aquí, que la aporten para acá. Y yo me puse a pensar, ya la tengo la mía. Yo siempre te digo que usted hay que promoverlo para ministro de jabón, para un ministerio de esos grandes. No, no le digas esas cosas, eso se sube y me pone, y yo creo que soy de ferria. Bueno, ¿qué pensó? ¿Cuál fue la idea? Mira, yo hice un análisis minucioso. ¿Y qué fue lo que analicé? primero lo primero que hay que hacer es que a los niños niños de menos de dos años no ha alejado dárselo de tres a seis años pero yo no estoy de acuerdo con esa medida con el mayor respeto que usted se merece porque esos niños con qué se va a limpiar a ver si esa es la etapa en que los niños más hacen caca no, pero ese es el problema el niñito de menos de dos años se acerca que él no sabe que fue lo que se hizo él está cagado, ¿sabes lo que es eso? psicológicamente esa caquita no le oferta ¿y qué vamos a hacer con los viejos? con los viejos también pensé yo me reuní con científicos revolucionarios y me dijeron que también se le puede quitar el jabón a los viejos de más de 65 años pero volvía mi vida ¿y qué se hacen los familiares? ¿con qué van a limpiar los familiares de esos viejos que se van a hacer caca y pipi y todo arriba? sencillo, coge el jabón que se le va a dar a los niños de tres y seis años arriba que esos sí están conscientes, esos cabrones, ¿sabes? cuando tienen ganas de cagar que tranquen para que no gasten jabón para que lo gasten con los viejitos de más de 65 años ¿qué va, Lachi? yo me voy para el carajo no voy para el carajo que ya yo tengo la bola aquí arriba esto no es un embarazo, esto debe ser un empacho que me comí un mango verde ayer yo no quiero jabón, ni quiero nada, ni quiero un carajo volea, tú sabes que tipos como usted son los que hacen falta aquí para buscar las soluciones de verdad a usted en cualquier momento lo van a promover y lo van a elevar y lo van a hacer no sea, vicepresidente del país o de jabón no diga esa cosa, cállate que después me suben para arriba y no quiero saber ah, bolollas, si el pueblo entero sabe que tú eres el tipo aquí fíjate eso a ver claro que sí, compadre usted es una mente confía en mí ¿cómo anda, Lázaro? bolollas, ¿cómo anda? esa alegría de gran los ojos coño, y en medio de la situación tan triste que tiene la patria no, 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 le voy a explicar por lo de ella el problema es que me aprobaron una, mi pyme ¿cómo? y ya soy un pequeño empresario yo, chavo, la felicidad tú, María, se votó un buen muchacho ¿qué se te ocurrió? ¿cuál fue la idea? bueno, no, realmente no se me ocurrió a mí se lo ocurrió a el poeta junamente no, 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 es una pequeña empresa que, bueno, está a nombre de él yo voy a estar ayudándole ahí para resolver el problema del jabón aquí en el barrio compadre pues sí, es una cosa local porque andan las rasquillas las sarnas que la gente anda despellejada por ahí y entonces con esto se resuelve sí, sí, el problema es que las reuniones del partido todos se queden bla, bla, bla y ya nosotros vamos a resolver tú y se puede saber una preguntita sencilla ¿cómo ustedes van a fabricar jabón sin caer en ilegalidades? no, 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 no es una cosa autorizada es una cosa legal es decir, los productos base con los que se va a hacer el jabón se van a sembrar en Camagüey lo que es la manzanilla la sábila el romerillo sí pero, caballero, jabón lleva químico también sí, los químicos los químicos el partido autorizó que los podemos importar de Panamá eso es un borrachete oye, a ver así que de Panamá ¿y quién de los dos? fíjate la pregunta sencilla ¿quién de los dos es amiguito de Noriega o de Torrijos? no, no, no déjame explicarle mire el poeta hizo el contacto hizo el contacto con la americana que ella tiene una pequeña empresa ya y ella nos va a ayudar bueno, con todos los químicos como es el el glate, el latte la glicerina y todas esas cosas el sulfato exacto, el sulfato me siga contando espérate, me voy a ir espérate sí, unidad 69 y esa cosa ¿eh? sí, aquí está están soñando sí, él está aquí ¿conmigo? Bolodia está aquí sí, que es mi pime ya, ya se lo pongo ya, ya se lo pongo lo voy a dejar arriba sí el partido qué bueno eso ordenen sí, por aquí Bolodia qué bien sí sí, no, esa orientación será cumplida, jefe sí, no hay problema sí, hasta luego bueno claro que sí coeta fíjate lo que te voy a decir escúchame bien yo me voy ya mañana para Camagüe para la brigadita esa que tú mandaste a sembrar ya para hacer jabones yo me voy mañana pero vi lo pasado mañana ¿oíste? para enseñar tú no sabes qué el sol míralo coño porque no lo vas a ver por un buen rato frente mierda para hacer jabón qué suerte bueno, profe vámonos vámonos para que me ayude con todo el papeleo de la empresa a ver, mira mira cojale un jaboncito eso para ver si mato una jugada al fin el poeta le ganó una a Olodia entonces están poniendo coño esto tiene que jabón tiene que estar saliendo aquí, chicos para subirle esto la dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión de los ser rendidos estuvo basada en la democracia general otra vez a Janistán me cago en 10 caballero que aquí todas las emisoras dame la pie de emisora todas dicen lo mismo todas a Janistán a Janistán y de jabón no se sabe este es el periódico de ayer el líder supremo de los talibanes y añadió a a a a c